Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Regina Apostolorum, Ora Ponovis. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de las titanías de la Virgen Santísima. María es reina de los apóstoles por varias razones, por su divina maternidad, por los dones maravillosos que recibió el Espíritu Santo, porque también fue su maestra y por su maravillosa labor en la iglesia naciente. Veamos un poco de una manera general, primero y después en particular, porque es reina de los apóstoles. Ustedes saben, hermanos, que apóstol, viene del griego, apóstolos, significa enviado, mensajero, embajador. Se da este nombre por excelencia a aquellos hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo, que vivieron con Él, que fueron educados en su escuela, formados por Él y por Él enviados, después de haber recibido el Espíritu Santo, a predicar el Evangelio, esa es su doctrina, por todo el mundo. Entonces, nadie es apóstol, nadie puede darse el título de apóstol, si sale de la línea de los apóstoles de Cristo. Cristo mandó a los apóstoles, dándoles el poder de predicar, San Mateo 28, 19, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 23, el poder de bautizar, en San Mateo igual, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de representarlo, el que os escucha, me escucha, el que os menosprecia, a mí menosprecia. El poder de guiar su rebaño, guiar, Pedro me ama, sí señor, paseo a mis ovejas, paseo a mis corderos. Hoy hay muchas sectas que se fundan, por cual cualquiera funda su disque iglesia, usurpando, de hecho, un título, un nombre, haciendo pasar por lo que no es, y se dicen apóstoles. No, nadie es apóstol fuera de la iglesia católica, apostólica y romana, porque San Pedro en Roma murió, y ahí dejó la autoridad a su sucesor. Entonces, los apóstoles son estos hombres educados, formados, mandados, enviados por Cristo, y después los apóstoles enviaron otros a Tito, a Timoteo, por ejemplo. En el capítulo 20, 28 de los hechos apóstoles, San Pablo dice a los obispos, es decir, supervisores de los demás sacerdotes, lugar teniendo los apóstoles, dice, Dios os puso al frente de su iglesia, cuídense de ustedes, y del rebaño. Estebanio, en primera carta, capítulo 6, 20, San Pablo dice a Timoteo, oh, Timoteo, cuide, guarde el depósito a ti confiado. Entonces, vemos que Timoteo confió ese depósito a hombres capaces, fieles, de comunicarlo a otros, en 2 Timoteo 2, 2. Entonces, el nombre de apóstol, por excelencia, conviene en primer lugar a estos 12 apóstoles educados, formados por Cristo. También, se da ese nombre por participación a todos aquellos que, a semejanza de los apóstoles, predican el Evangelio en la Iglesia de Cristo, no fuera, no contra. Especialmente a aquellos que van a otros países para anunciar la Buena Nueva, es decir, el Evangelio, esto es, a los misioneros. Misioneros, misioneros significa enviado también. La palabra apóstol viene del griego, misionero viene del latín, significa lo mismo. No, pero nadie es misionero si no está mandado. ¿Quién lo manda? Y bien, la autoridad apostólica, es decir, el Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, todo, dice que misionero de la secta, si bien, no vale nada. Misionero, ¿por quién mandado? ¿Por Cristo? No. ¿Por los apóstoles de Cristo? No. ¿Por el lugar teniente de los apóstoles de Cristo? No. Entonces, hay un problema, un problema grave por esta pobre gente engañada. Por eso, ningún católico debe recibir nadie en su casa si no es católico. Cuidado, todos los que tocan de puerta en puerta dicen que misioneros son misioneros del error, de la mentira, del anticristo, más bien que de Cristo. Claro, se hacen pasar por misioneros de Cristo para engañar a los pobres católicos que no saben que están escuchando un evangelio distinto, diferente del que hemos recibido hace dos mil años. San Pablo dice, si alguien nos anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Galatas 1, 8. También se dice, misioneros, por analogía a aquellos fieles cristianos que desarrollan algún trabajo apostólico en general, o acción misionera en particular, con lo cual cooperan con la jerarquía sagrada, con el papo, los obispos, los sacerdotes, a extender el reino de Cristo. De todos ellos, María es madre y reina. La superioridad de la Virgen sobre los apóstoles se funda en tres razones. Ella tuvo relaciones más íntimas con el divino Redentor, su madre, su educadora, la que la alimentó, la que la cuidó, a quien le dio luz en su naturaleza humana. Los apóstoles fueron los amigos de Jesús. Ella es la madre. Es el mismo Hijo de Dios quien se profesa amigo de unos pobres jerústicos pescadores. María, en cambio, fue la madre de Jesús. No hay comparación entre las relaciones de la amistad y las relaciones de la maternidad. Los apóstoles fueron llamados a seguir a Jesús y vivieron con Él tres años. Pero María, desde el instante de la encarnación del Verbo hasta la ascensión de Cristo al cielo, vivió en íntima unión con su divino Hijo. Los apóstoles fueron elegidos para predicar al mundo la divina palabra. María fue la escogida para traer a la tierra la palabra sustancial, personal, el Verbo de Dios hecho hombre en su seno. Ella tuvo mayor poder que los apóstoles. A esto se les dijo el Maestro Cristo, vosotros que me habéis seguido, estaréis sentados sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. San Mateo 10.28 De María canta la iglesia, María penetró en las alturas de los cielos, alegraos porque ella reina con Cristo eternamente. Jesús comparte con los apóstoles su poder judicial, con su madre comparte su reino. Y si Jesús es rey y lo es, María necesariamente es reina. ¿Y reina de quién? De todos y especialmente de los apóstoles. Ella fue enriquecida con mayor abundancia de los carismas del apostolado en el día de Pentecostés. María, mientras vivió, fue la maestra y la consejera de los apóstoles. No hay otra razón que explique la permanencia de María en la tierra aún después de la ascensión de Jesús a los cielos, sino la gran necesidad que de María tenía la iglesia naciente. Esta iglesia no era más que la continuación, la prolongación de la personalidad de Cristo y de su cuerpo místico. La providencia obraba de manera conveniente a sus designos, confiando a los cuidados de María, la iglesia recientemente constituida, de la misma manera que le había confiado anteriormente el cuidado del pequeño Jesús. El divino Maestro Jesús, en el momento de volver al Padre de donde había salido, le dijo a ella, le dejó a ella su escuela y su cátedra, no para que erigiese las ovejas de la iglesia como Pedro, sino para que alimentase a los apóstoles con aquella celestial sabiduría de la cual estaba enriquecida ella, que es llena de gracia. Hija, pedida del Padre, esposa muy amada del Espíritu Santo, madre de Jesucristo, autor de toda gracia, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Amén.